Oh, oh, en los vasos Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Mamá Jú 이것as או התung en el barco ¡Suscríbete al canal! Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki rumbo